un saludo mi nombre es roberto augusto bienvenidos a mi canal el canal líder para escritores el canal de editorial letra minúscula quiero hablarte en este vídeo de cómo pasar un libro a audiolibro quizás has escrito un libro quizás estás pensando en escribir uno y no sabes cómo convertir tu libro en audiolibro en este vídeo te voy a dar las claves fundamentales para lograr pasar de un libro a un audiolibro de éxito en primer lugar y lo más importante es seleccionar el libro adecuado es decir no todos los libros son adecuados para hacer un audiolibro por ejemplo si tu libro se fundamenta en imágenes tú tienes un libro infantil donde hay no sé muy poco texto y casi todos son imágenes y es un libro pensado para manipular pues no tiene ningún sentido hacer un audiolibro si tú por ejemplo has escrito una novela no sé de 800 páginas quizás no sea lo más adecuado hacer un audiolibro quizás es demasiado largo estar horas y horas escuchando un audio puede ser demasiado largo aunque hay audiolibros de libros muy extensos como el quijote si tu libro es una tesis doctoral llena de 200 notas a pie de página con referencias bibliográficas probablemente no sea muy adecuado hacer un audiolibro lo mismo que si es un libro científico etcétera un libro que tenga tablas muchas imágenes puede ser que no sean libros adecuados para hacer audiolibro qué libros son los más adecuados para hacer un audiolibro sobre todo poesía sobre todo novela preferentemente si es una novela corta también relatos micro relatos textos de no ficción que no tengan mucha bibliografía o que no tengan muchas notas a pie de página sino libros de no ficción destinados a un gran público eso pueden ser textos adecuados para hacer un audiolibro por lo tanto si tú tienes un libro que reúne estas características tienes ya lo principal que es un texto adecuado en segundo lugar el segundo paso para convertir tu libro en audiolibro es crear un guión o arreglar el texto para transformarlo en audio es decir si tú vas a hacer un guión un guión de del audiolibro tienes que saber qué partes va a tener el libro pueden coincidir el audiolibro pueden coincidir con las partes del libro o puedes tienes que decir en si quieres poner efectos en el sonido si quieres poner por ejemplo música o quieres poner efectos sonoros donde los vas a poner entonces para saber dónde tienes que poner cada cosa quizás necesitarías hacer un guión del audio del audiolibro y luego también necesitas preparar el texto es decir tú igual tienes una novela pero quizás es recomendable por ejemplo quitar las notas a mí personalmente no me gustan los audiolibros con notas a pie de página alguna vez he escuchado un audiolibro e interrumpían la narración para decir de referencias bibliográficas o notas de carácter académico etcétera eso rompe el ritmo de escucha y rompe digamos la magia del audiolibro por lo tanto quizás ese tipo de cosas por ejemplo prólogos por ejemplo notas por ejemplo textos que digamos que no aporten nada al texto principal del audiolibro quizás se deberían sacar para facilitar la experiencia de la persona que va a escuchar ese audiolibro por lo tanto necesitas tener un guión del audio y necesitas tener el texto pulido o purgado o arreglado para poder hacer el audiolibro en tercer lugar viene la selección del narrador y este es un punto absolutamente crítico generalmente tradicionalmente siempre había dos posibles narradores que es tú es decir propio autor o que contrates a un narrador profesional nosotros en editorial letra minúscula llevamos muchos años haciendo audiolibros hemos sido pioneros en el mundo de la autoedición con el tema de los audiolibros hacíamos audiolibros cuando nadie hacía audiolibros hemos hecho decenas cientos de audiolibros y tenemos un equipo de narradores de todo tipo tenemos hombre mujer español latino etcétera tenemos narradores de todas las clases entonces tienes que elegir si lo vas a hacer tú o lo va a hacer un narrador entonces ahí la diferencia es fundamental donde en el precio en el precio y la calidad evidentemente un narrador profesional lo va a hacer mejor que cualquier persona que no sepa evidentemente que el autor seguro tiene los medios tiene la experiencia y bueno lo va a hacer mejor pero es mucho más cara o sea lo que encarece hacer un audiolibro es el narrador hay narradores que cobran 150 euros la hora 200 euros la hora 300 euros la hora y si tu libro tiene tres horas pues por 200 o 600 euros sólo el narrador en cambio si la narración del audiolibro la haces tú mismo es decir el propio autor en los costos de hacer un audiolibro bajan muchísimo o sea es es muy barato hacer un audiolibro en realidad vale estoy ahí ya depende de tu presupuesto y luego también que quieres hacer tú quieres hacer simplemente leer el libro y ya está o quieres efectos de sonido entonces si quieres efectos de sonido y quieres música eso encarece mucho más el proceso ahí sí que ya tendrías que tener a un narrador profesional que además de poner su voz pusiera efectos pusiera música la música adecuada para cada trozo ahí ya es mucho trabajo o sea y ya es un proceso que requiere mucho trabajo y por lo tanto eso encarece mucho los costes hay una tercera opción que es hacerlo con inteligencia artificial hoy en día todavía quizás no sabemos no tenemos voces digamos artificiales que sean indistinguibles de las voces humanas es decir las voces humanas lo hacen mejor pero estamos avanzando mucho en ese aspecto actualmente y te informo de esto si no lo sabes amazon está en eeuu haciendo una prueba piloto donde se pasan libros audiolibros con voces absolutamente artificiales por lo tanto tú puedes tener un libro publicado en amazon kdp y dentro de la dentro de la plataforma la misma plataforma utiliza una inteligencia artificial para tú eliges la voz y generar el audio generar la voz del libro si esto se acaba realizando porque de momento ya te digo que es simplemente una prueba en beta si esto se acaba haciendo y llega a españa llega a todas las demás tiendas claro será una revolución porque tú podrás hacer un audiolibro de una manera mucho más barata y mucho más sencilla sea todo el mundo que tiene libros publicados en amazon kdp simplemente prácticamente dándole a un botón una ía podrá leer el libro y hacer la voz del libro y eso claro abaratará y creará muchísimo más contenido ahora el problema que hay con muchas plataformas de audiolibros es que no hay quizás suficiente contenido porque hacía un audiolibro hasta ahora si tenías que hacerlo con un locutor humano etcétera pues será caro un poco dificultoso había gente que no sabía cómo hacerlo etcétera etcétera y quizás faltaba contenido si esto se acaba haciendo y si finalmente la inteligencia artificial se convierte en principal narrador habrá una explosión de contenido de audiolibros también te digo que esto es un tema polémico que está en desarrollo porque por ejemplo hasta el momento plataformas como fight away voices se negaban a aceptar libros hechos por ian algunas tiendas no quieren publicar libros hechos por ian de hecho sin mal no recuerdo apple sacó una opción hace ya meses donde había libros hechos por ian su plataforma y finalmente la quitó por protestas de la industria los narradores es un tema que está todavía muy incipiente y es un tema muy polémico evidentemente si tú lo haces con tu propia voz pues será natural y además tiene valor añadido de tener pues la voz del autor si tú prefieres obtienes dinero suficiente para contratar a un locutor profesional pues será una experiencia mucho mejor luego una vez tienes todo esto viene el proceso de edición y masterización ese proceso consiste en dividir ese archivo en las partes que se necesitan tiene que haber un archivo del índice tiene un archivo del título y del autor luego los diferentes capítulos etcétera luego hay que quitarlos en los silencios pulirlos para que eliminarlos eliminar silencios eliminar ruido de fondo hacer que la voz tenga el mismo tono en todo el en todo el audiolibro etcétera etcétera esto es un proceso que no es difícil de hacer pero hay que saber hacerlo para pulir ese archivo de audio luego viene lo que es la grabación claro la grabación del audio que se puede hacer de varias formas por ejemplo lo puedes hacer tú mismo con un micrófono si tienes un buen micrófono y utilizas programas gratuitos que existen en internet hay muchísimos programas gratuitos audaz a ti audaz a ti audaz a ti exacto este programa te permite grabar audio de manera gratuita es un programa open source está abierto y lo puedes utilizar vale y hay otros programas podrías hacerlo hasta que un teléfono móvil se tiene un buen micrófono cuanto mejor sea el micrófono mejor será el audio evidentemente luego hay que crear los capítulos del audiolibro los metadatos y la portada la portada tiene que simplemente es un cuadrado donde hay que poner una portada del audiolibro esto nosotros editorial letra minúscula también lo hacemos y luego hay que hacer pruebas y la revisión final antes de publicarlo y luego una de ya tienes todos archivos la portada lo has grabado lo has editado etcétera 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 viene a distribución y publicación la distribución y publicación funciona de siguiente manera en el mundo de los audiolibros hay varios grandes jugadores grandes varias grandes plataformas tenemos por ejemplo google tenemos apple por ejemplo tenemos findaway voices que es propiedad spotify y tenemos a cx de amazon que pasa que hace x de amazon tú no puedes publicar directamente en hace x desde españa tienes que tener tienes que ser residente fiscal en eeuu canadá inglaterra algo así entonces una manera de publicar en amazon a través de hace x es con un distribuidor nosotros sea un agregador que te permite publicar en muchas otras tiendas tú lo subes a esa plataforma y esa plataforma lo distribuye a muchas tiendas nosotros hemos usado siempre editorial letra minúscula findaway voices que es propiedad fue comprada por spotify por lo tanto esto te permite publicar en amazon publicar en apple publicar en 20 a 30 tiendas más y y tener una distribución mundial del audiolibro y se puede comprar en muchísimas tiendas y luego tú en el agregador entras ahí y centraliza centraliza todas las regalías y te pagan las regalías una vez ya has publicado tu audiolibro simplemente luego viene otra fase que la fase del marketing la promoción conseguir comentarios de ese audiolibro las diferentes plataformas etcétera etcétera viene ya lo que es todo el proceso de difusión del audiolibro si te interesa publicar un audiolibro nosotros editorial letra minúscula podemos ayudarte escríbenos aquí abajo te voy a dejar el enlace de nuestro servicio de audiolibros tenemos muchísima experiencia y hemos publicado muchísimos audiolibros a muchísimos autores a lo largo de los años es una experiencia maravillosa escuchar tu audiolibro sobre todo si tienes poesía novela algún libro de no ficción la verdad es que es una experiencia como autor te hablo yo tengo algunos audiolibros publicados y la verdad por ejemplo tengo un libro de poesía el ojo de la belleza en audiolibro y es maravilloso escucharlo creo que es una experiencia que vale la pena yo te recomiendo publicar siempre en todos formatos ebook tapa blanda tapadura y audiolibro si quieres que te ayudemos en ese proceso escríbenos a contacto arroba letra minúscula puntocom visita nuestra página web letra minúscula puntocom hasta un próximo vídeo y vive tu sueño de ser escritor